El que suene por todas las calles de la Santa Mi compa Chato dice más o menos Márquelo como Danny Señores voy a contarles sin exagerarles Eso no es el plan Yo no la hago de valiente Y menos de corriente Y muchos lo sabrán Y aquí en la naranja ¿Dónde me verán? Con gusto me les presento Me dicen el diablo Y soy de Santa Ana Ha habido altas y bajas Palabras me faltan Pa' poder explicar Aunque anduve por la lumbre No agacho la cabeza Nunca me supe rajar Pajadas siempre están Y cuarenta que nunca se echa pa' atrás No quieran probar su suerte Porque no amanecen Se los puedo asegurar Mis amistades son leales Todos mis compares están listos pa' accionar Tengo sangre guerrerense Gracias a mis jefes Orgulloso de portar Todos sus consejos En mi mente de llevar Lo primero es la familia Y al fin son las envidias No hay tiempo para eso ya Por un orteño me amanezco Me verán contento Mis corridos sonarán Rodeado de mis placeres Con vino y mujeres Botellitas de esta par Con el boli roger Que a mi lado siempre están Tirando humillito pa'l cielo Me despido contento Ya me paso a retirar Pues no hay tiempo para esos Sin止ela El rio es la Santa viejo Que a mi lado siempre están Miró la Santa viejo Gracias.